Ganancias destacadas en las bolsas europeas cuando llegamos a media sesión, después de que el gobierno de Ucrania haya confirmado un alto el fuego permanente en el este del país donde combate a los separatistas prorrusos. Las ganancias se han reducido algo después de que un portavoz de Vladimir Putin se haya apresurado a decir que Rusia no ha firmado ningún alto el fuego, sino que propiciará un entendimiento entre los separatistas prorrusos y el gobierno de Ucrania. De esta manera el gobierno de Vladimir Putin continúa con su actitud engañosa en este conflicto y según los analistas de Berenberg estaría intentando evitar a toda costa que la Unión Europea le impongan nuevas sanciones económicas, recuerden que están previstas para el final de la semana. De cualquier manera los inversores han recibido con ectomismo esta noticia porque interpretan que cualquier congelamiento de este conflicto será positivo para la economía europea en los próximos meses. Además el IBEX 35 está intentando superar los máximos de la semana pasada y si lo consigue al cierre del mercado esto propiciaría que su situación técnica de corto plazo mejoraría de manera ostensible. Vamos a ver qué ocurre de aquí al final de la sesión.